Vamos a también a establecer contacto con nuestra compañera Leila Jiménez. Hace un ratito veíamos una casa totalmente destechada, la gente que pedía auxilio, el dato llegaba al WhatsApp. Y como siempre, el equipo periodístico de C9N ya está presente en el lugar. Hola Leila, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo también para los televidentes. Sí, bueno, llegamos hasta el barrio, el eucaliptal de la ciudad de Limpio, donde varias viviendas como esta fueron afectadas por el temporal que se desató el día sábado por la noche. Hablamos de esta casa, otras también aquí en los alrededores. Una de las tantas familias que fue afectada por esta situación. Y vamos a ir ingresando ya y quiero que vean ya de entrada cómo quedaron las chapas de esta vivienda que tuvo una ampliación hace cuestión de unos meses nada más. Ya están en estas condiciones los puntales metálicos que salieron volando. Y vamos a ir ingresando ya acá para que vean cómo quedó desde adentro esta vivienda. Sin el techo de lo que sería toda la sala, también la parte del baño y, bueno, los destrozos, rastros que quedaron aquí. Doña Florina, si puedes venir de este lado, vamos a conversar un poquitito contigo porque momentos de terror que a él le tocó vivir. Sí, así mismo. Fue terrible. Es una pérdida muy grande lo que estamos teniendo y, por favor, si es que alguien de buen corazón puede ayudarnos. Es terrible lo que estamos viviendo. ¿Cuánto duró esto, doña? ¿En cuánto tiempo salió volando todo? Hice en segundos. En segundos nada más. Y voló a dos casas. Encontramos nuestro techo. Así con los cableríos, con todas las instalaciones voló. Claro, porque me decías que esta es una parte recientemente construida. Sí, sí, hace cinco meses que se amplió y mandamos construir todo. Y tuvimos un gasto, un gasto enorme y otra vez ahora, en tan poco tiempo, entonces es imposible, imposible volver otra vez con los gastos. Bueno, y además de esta pérdida que tuviste, de todo el techo de tu casa que voló, también tus muebles se están echando a perder con las lluvias de los últimos días. Sí, sí, totalmente, totalmente. Los muebles sí que ya están inservibles. Está totalmente desastroso ya. Y bueno. ¿Quiénes estaban acá, doña, para el momento? Y justo mi hijo, cuando venía llegando, cuando venía llegando por una suerte de la vida que no le agarró las chapas y eso. Pero justo él cuando llegó, cuando entró, ya en segundo detrás de él, por su tobillo. Sí, 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 por favor. A mirar también en qué condiciones quedó. Acá totalmente destruidos los ladrillos en el piso. Vamos a ver, ingresar un poco de este lado. También para que vean cómo quedó acá el baño, Marcelo. Totalmente destruido, sin techo. Nos quedamos sin baño. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Dónde se quedan ahora? Y en el vecino. Estamos porque no podemos. Nos quedamos sin puertas y de repente si vuelve otra vez va a ser más terrible. Y entonces nos quedamos en la casa del vecino para resguardarnos un poco y hasta que consigamos de ayuda. ¿Tu número de teléfono, doña Florinda, para de repente gente que quiera colaborar? Sí, sí, por favor, le voy a agradecer. Es el 0986-39-3333. Sí, 0986-39-3333. Me decías vos que ustedes ya se comunicaron con la Secretaría de Emergencia Nacional, pero no está recibiendo respuesta. Sí, no, no, no nos atiende. Suena el teléfono ahí esperar y esperar y bueno, tuvimos que llamar al canal a C9N por la forma en que estamos, por la emergencia que estamos necesitando. Entonces sí que el canal enseguida ya se manifestó y ya está acá con nosotros. Muchas gracias. Entonces doña Florinda comentándonos un poco acerca de la situación. Y verás, Marcelo, acá los electrodomésticos, la cocina. Acá, esto sería el decodificador de cable también que salió volando, todo destrozado realmente y bueno, ellos de alguna manera buscando también algún tipo de asistencia por parte de las autoridades o así también de la ciudadanía, Marcelo. Leila, realmente una tragedia la que atraviesa esta familia. Ojalá que haya una asistencia pronta antes de que vuelva una nueva tormenta, ya que esto es lo que está pronosticando también meteorología en un clima sumamente inestable. Gracias, Leila. Hasta cualquier momento, ¿te parece? Dale, señora. Hasta luego.